Hola, mi nombre es José Chávez. Estoy en esta escuela tomando un curso de CPR dado por la Cruz Roja Americana. Y la razón que la estoy tomando es porque tengo hijos, tengo cinco hijos, lo cual algún día puedo ocuparlos. Y también por mi trabajo, que trabajo con mucha gente, entonces quiero capacitarme para cualquier emergencia. El servicio de la Cruz Roja es muy bueno, está en todo el mundo, certificados, y siempre es bueno estar preparado para cualquier emergencia. Entonces quiero estar mejor preparado para si se llega a necesitar alguna emergencia. Como un padre y también como miembro de la comunidad. Sí, claro, como padre, como se lo dije, estoy bendecido con cinco hijos. En el trabajo también, en las calles hay mucha emergencia, entonces siempre es bueno estar certificado y conocer los primeros auxilios.